Y voy a hacer una serie de piruetas, porque lo que quiero es que realmente experimentéis a ver. Vamos a salir a volar. Si hay un momento de mareo o algo, se puede bajar la ventanilla. Vamos a tener un poco de difícil. 400 o 350 kilómetros por hora que vamos ahí. Todos lleváis una bolsita, por si acaso. Ah, está bien. Para el recuerdo, ¿no? Para el recuerdo. Que Dios reparta suerte, que como reparta justicia estamos jodidos. ¡Vamos para allá! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¿No es lo que está pasando aquí en el cielo? ¡No, no! ¿Qué es la realidad de combustible, eso? ¡Oh! ¡Sí! ¡La puta! Podrías haber avisado. ¡Ah! ¡Ah! ¡Este perro se ha caído en el combustible! ¡Ah! A la derecha es traidora, la muy cabrón. Espera que ahora nos vamos pa'l lado. Paquito el chocolatero. Soy Rito la cantadora. ¡Ay, que veo el suelo! Los muchachos del barrio la llamaban locas. Las muchachos me van a salir muy movidas. Yo no estoy, no. Estoy viendo una rotonda. Sigue rotando. Para arriba. No me he visto, pero me acabo de pedirle a la mano. ¡No me toques! ¡Ay, que veo, que veo! ¡Ay, que veo, que veo! ¡Ah! Algunos ya les conocía y otros les conocí en un rodaje que ya os fui enseñando en los vídeos y en los que nos pasábamos todo el día haciendo pruebas como esta, intentando vivir. O sea que no nos pasara nada malo. Y al final el premio era probar un Volkswagen GT y a ver cómo iba la cosa. Entonces, dejo el link aquí abajo de todos los capítulos a ver si os gusta la cosa y os divertís. Y además tenéis la opción, pues eso, también de salir a dar unas vueltas y tenerlo durante un fin de semana. Así que aquí dejo el vídeo, a disfrutarlo, a haceros el favor de suscribiros, que siempre regalo cosas muy bonitas y sorteos. He, he, he. I'm free to be whatever I, whatever I choose, and I'll sing the blues if I want. I'm free to say whatever I, whatever I like, if it's wrong or right, it's alright.